Hola amigos de TecnoFanaticos, aquí estamos en el puesto de PoolTrain En este caso vamos a hablar con respecto a un producto en particular, se llama Express Y es muy interesante porque usualmente cuando uno trabaja con los productos de Apple Ustedes pueden comprar tanto el teclado como lo que viene a ser el trackpad por separado Pero imagínense ustedes tener un producto al cual ustedes puedan poner las dos cosas en el mismo sitio Como si fuese una, digamos la base de una laptop como ustedes pueden ver aquí en este momento Así que vamos a abrir la caja desempaquetado y a mostrarles como funciona el producto Aquí tenemos el producto como ustedes pueden ver, es de plástico, vienen varios colores En este caso hemos pedido el color plateado para poder hacer el video En la parte de atrás tiene lo que viene a ser la base Y vamos a lo que viene a ser la instalación En primer lugar lo que nosotros hacemos es instalar lo que viene a ser el trackpad Muy sencillamente colocamos el producto así y eso es todo Y para poder instalar lo que viene a ser el teclado, muy sencillo, lo colocamos acá Hacemos un poco de presión en la parte de aquí para que al momento de que nos tenemos no se levante Y listo, eso es todo Y ustedes van a tener el trackpad y van a tener el teclado listo para poder trabajar al frente de su computadora O en caso de que ustedes tengan un iPad, pues ustedes pueden instalar también el teclado Y pueden trabajar en su iPad como si fuese una computadora Acá ustedes pueden ver, ustedes están viendo y vienen varios colores y diseños Y eso es todo Para poderlo desinstalar también es muy sencillo Ustedes lo único que hacen es girar esto hasta el final Y para poder retirar el trackpad, en este caso nosotros estamos trabajando con una muestra Lo único que hacen es hacerlo así Y eso es todo Y eso es todo Así que este es el producto Express de Bulltrain Para ustedes en primicia ¿Cuál será disponible? En marzo Va a estar disponible en marzo Así que ustedes tienen la primicia con respecto a este producto Y los valores, el precio fue 79 dólares 79 dólares el que es color plateado Y 99 dólares los colores 99 dólares lo que son de colores Bueno mi nombre es José, Tecno Fanático Y nos vemos en un próximo video Chao